Muy buenas a todos chicos y chicas, yo soy Romembert y hoy vamos a enseñar una forma de defensa manejando al portero, ¿vale? Bueno, como ya sabéis, pues podéis sacar el portero con Y, podéis hacer algunas cositas poquitas con el portero, pero es que este año, además, lo puedes controlar, lo puedes controlar online y lo puedes controlar durante el juego. Eh, bueno, fijaros, aquí por ejemplo, bueno, dudamos un poquito en la salida, ¿vale? Y no lo sacamos, pero fijaros aquí como lo sacamos totalmente, ¿vale? Y después volvemos a nuestra posición, porque claro, no queremos que nos marque gol, ¿no? Bueno, vamos a ver, fijaros como lo hago, pulsamos R3 y a la vez le damos esa dirección con el mismo R3, ¿vale? Con el mismo R3, mientras lo mantenemos pulsado lo podemos mover, ¿vale? Bueno, fijaros aquí como he hecho el portero hacia un lado para forzar, por así decirlo, que la CPU me tire al primero y así de esa forma volver rápidamente y parar del disparo. Seguro, además, va a haber este tipo de artimañas, ¿no? De, mira, te dejo aquí el hueco, tírame y demás, ¿no? Y tú te piensas y yo me creo y, bueno, yo creo que va a estar bien y va a ser divertido. Y creo, además, que el que domine este portero, bueno, pues va a tener muchísimas opciones de ganar, ¿no? Sería algo así como, no lo controlas tú exactamente, ¿vale? O sea, no, tú no tienes que adivinar hacia dónde se tiene que tirar el portero ni darle al tiempo justo. El portero actúa solo, el portero actúa independientemente, pero yo es una cosa que reclamaba en anteriores FIFA, ¿no? Que decías, joder, es que no puedes decirle al portero, o sea, qué hace el portero aquí o qué hace el portero allá, ¿no? Bueno, ahora lo puedes hacer tú. Entonces el portero está ahí en el primer palo, vamos a intentar tapar ese centro, ¿no? Y rápidamente volvemos a la portería. Para volver a la portería, a su posición, digamos, natural, solamente tenéis que soltar, dejar de pulsar R3, ¿vale? Mientras mantengáis pulsado R3, lo estáis controlando de alguna forma vosotros. La dirección, la dirección, ojo, no las paradas que haga, ni nada de eso, ¿vale? Pero creo que es un buen sistema de defensa, o sea, porque fijaros, aquí él va a centrar, yo puedo salir, puedo salir y puedo controlar el portero, ¿no? O sea, creo que es una opción buenísima y que hacía muchísima falta, ¿no? Fijaros aquí, también, como hago ese amago de salir, bueno, me dispara el primer palo, un poquito flojo, ¿cierto es? Pero bueno, ya digo, no se trata de que tengáis la habilidad de parar el penalti, o sea, digamos, de parar el disparo, sino de la habilidad de colocar al portero, ¿no? En el momento exacto, en el sitio preciso, mejor dicho. Bueno, pero ya estáis viendo, ¿no? Todos los clips que os he dejado un poquito, pues para que veáis, bueno, pues todas las paradas, ¿no? Que hemos podido hacer. Os puedo asegurar que me he jugado un par de partidos y no me han metido ni un solo gol. Dándole el balón al rival para que me dispare, ¿no? O sea que, bueno, ya estáis viendo, ¿no? Podemos sacar al portero tranquilamente. Con la Y hay algunas cosas que nos van a funcionar. Bueno, con Y o triángulo, que antes se hacía todo el control del portero, se hacía con ese botón. Ahora hay cosas que nos van a funcionar, ¿vale? Por ejemplo, en los corners no nos va a funcionar. Pero bueno, igualmente sí que sirve para eso. Vamos a ver otras cositas que podéis hacer con el portero. Para ello entramos en controles básicos. Y bueno, en las distintas secciones que tenéis aquí en controles básicos, en muchas de ellas os vienen cosas que podéis hacer con el portero. Por ejemplo, en jugarse a balón parado, penaltis, ¿vale? Podéis hacer varias cosas. Mover el portero de lado a lado. Por ejemplo, en un penalti podéis mover el portero de lado a lado con el joystick izquierdo, ¿vale? De un lado al otro, como vosotros queráis. Y con el derecho nos tiramos hacia el lado que queramos, ¿vale? No se ha tirado mucho, ¿vale? No se ha hecho ningún palomitón, pero bueno, os tiráis con el lado derecho. Con el joystick derecho. Bueno, luego ya estáis viendo aquí. Y pulsamos A o X en Playstation y nos hace esta animación. Si pulsáramos B o círculo en Playstation nos haría esta otra. Si pulsamos Y o triángulo nos haría esta otra. Y si pulsamos X nos hará esta que es la del torero, ¿vale? Bueno, estos son los movimientos que podemos hacer de distracción. Movimientos de distracción que podemos hacer con el portero. Bueno, continuamos. Que hay más, hay más. Bueno, tenemos aparte, aparte en los libres directos, balón parado, podemos hacer varias cosas con el portero. Por ejemplo, con X o B, ¿vale? Ya estáis viendo que lo estamos moviendo, ¿verdad? Lo veis que lo estamos moviendo. Bueno, con X o B o cuadrado y círculo, ¿vale? Eso lo podemos mover el portero de un lado al otro, la portería. Bueno, más cositas. Portero, bueno, no creo que haga falta explicar aquí, saque largo, bueno, aquí os lo viene explicado, ¿no? Saque largo, saque con la mano, etcétera, etcétera. No creo que tengáis ningún problema. Por lo tanto, no os voy a explicar mucho más lo que hay que hacer aquí. Pero en esta otra página, sí, ¿vale? Defensa. Bueno, hemos explicado lo del R3, lo mantenemos pulsado, nos cubre el segundo palo. Si lo mantenemos pulsado y, además, lo movemos hacia donde nosotros queramos, el portero se mueve. Pero es que, además, si pulsamos Select, bueno, pues lo podemos controlar nosotros e ir alternando, ¿vale? Ahora estamos utilizando el portero. Si volvemos a pulsar Select, pues controlaremos otra vez a los jugadores, ¿vale? Como en este caso. Esto solamente es offline, chavales, ¿vale? Ya me he vuelto a pulsar el Select y otra vez puedo controlar el portero. Vuelvo a pulsar Select, otra vez controla a los jugadores. Y, bueno, chavales, yo creo que hasta aquí el tutorial de portero. Creo que no se me escapa nada, creo que no se me escapa nada. Espero que os haya gustado, sobre todo que os sirva, ¿vale? Que aprendáis a utilizar el portero, pues, de una manera correcta y que os haréis paradones con ello. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Dejadme en los comentarios si queréis algo, si hay algo que se os resista, ¿vale? Decídmelo en los comentarios. Yo intentaré hacerlo lo antes posible, un tutorial y explicándolo todo bien, ¿vale? Hasta aquí lo he dicho, ¿vale? Un comentario, un like, ¿vale? Por el trabajo que llevan estos vídeos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Saludito. Agur, agur, agur. No importa cuánto cueste, ni el tiempo que se invierte. Lo que importa es ser diferente, siendo yo mismo siempre a contracorriente.